ELIZABETH ALVAREZ Y JORGE SALINA SE HAN CONVERTIDO EN UNA DE LAS PAREJAS FAVORITAS DEL MEDIO DEL ESPECTÁCULO, PERO NO SOLO ESO, TAMBIÉN HAN DEMOSTRADO TENER UN MATRIMONIO ESTABLE Y DURADERO, Y ES ELIZABETH QUIEN NOS CUENTA EN EXCLUSIVA CUÁL HA SIDO SU SECRETO. COMO MUJER, ESPOSA, TRABAJADORA, MODERNA, AUTÓNOMA, PUES RESPETO A MI MARIDO, LO QUIERO Y LO APOYO EN TODO, Y YO CREO QUE LA MUJER TIENE QUE ESTAR DEL HOMBRE AL LADO Y TOMADOS DE LA MANO JUNTOS Y RESPETANDO TAMBIÉN CADA QUIÉN SU ESPACIO. SEIS AÑOS DE FELIZ MATRIMONIO HAN DISFRUTADO LOS ACTORES, PERO TAMBIÉN HAN ENFRENTADO ALTIBAJOS DURANTE ESE TIEMPO, Y PARA LOGRARLO ES LA ACTRIZ QUIEN HA TENIDO LAS HERREMIENTAS CLAVE PARA MANTENERLO. LAS MUJERES SOMOS LAS MADURAS, LAS INTELIGENTES, LAS QUE TENEMOS PACIENCIA Y TOLERANCIA, ES QUE EN LA MUJER HACER QUE ESTÁ MUCHAS COSAS. LA VERDAD ES QUE TENEMOS UNA FAMILIA HERMOSA CON NOS HIJOS DIVINOS, SOMOS UN MATRIMONIO AUDÁZ, LLENO DE AMOR, CON TODO ARRIBA Y ABAJO, A VEZ LA PASAMOS MUY MAL, PERO ES PARTE DE LA VIDA. LA HOJI VERDE CONFESÓ QUE LOS CELOS ESTÁN FUERA DE SU HOGAR Y TAN SEGURA SE SIENTE DEL AMOR DE JORGE QUE SABE QUE NADIE LE QUITARÁ SU AMOR. LLEVA SEIS AÑOS DE CASAO, ESO ES, BUENO, YO NO SOY NADA CELOSA, YO TAMPOCO EL NADA. PARA NADA. ESTOY SEGURA QUE SI ELLEN SE LO LLEVA ME LO VA A REGRESAR, ME LO VA A DEVOLVER, VA A DECIR NO, POR FAVOR. POR OTRO LADO LA GUAPA ACTRIS DIJO LA DIETA ES BÁSICA PARA MANTENERSE EN FORMA, PERO AÚN NO LA INICIA PUES ESPERA FESTEJAR EL DÍA DE LA CANDELARIA, DISFRUTANDO DE LOS TRADICIONALES TAMALES. HASTA EL 2 DE FEBRERO, PORQUE HASTA EL 2 DE FEBRERO SON LOS TAMALES, ASÍ QUE EMPEZARÉ YO CUIDO LA DIETA HASTA EL 3 DE FEBRERO. NO CUIDO LA DIETA, PERO SÍ COMO SANO Y LOS FINES DE SEMANA COMO LO QUE SE ME ANTOJA Y YO NUNCA ME HE LIMITADO EN ABSOLUTAMENTE NADA, PERO SÍ TRATO DE COMER 5 VESES AL DÍA, COMER SANO. PARA DESPIERTA AMÉRICA, EDGAR PÉREZ. PÉRECE, COMO DICES, A TODO LO QUE SE HA DICHO, PORQUE ES DE CARÁCTER FUERTE, GEORGE, ERES DE CARÁCTER FUERTE, TRANQUILITO PERO DE FUERTE. NO TE ME ALLEBREESTE. AORITA TE MANDAMIÉN UN TWITTER, NO, 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 ES A TODAS. UNA PERSONA, TUVIÓ UN PEQUEÑO DETALLE, PERO ESO NO PASA ABSOLUTAMENTE A NADA. PERO LA VERDAD QUE ESA PAREJA SE MENCIONABA QUE NO IBA A DURAR MUCHO. Y más por lo que tenía Jorge de sus relaciones anteriores, que era lo que comentaban, que no iba a poder durar mucho. Pero a ver, la prueba de fuego en un matrimonio no son los siete. Sí, son los siete. Siete es como así de guau, hace seis años. Ya si pasaste los siete, ya. O sea, si pasa los siete, o sea, el riesgo empieza ahí entre seis y siete. Dicen que es como que un ciclo, es como de cada siete. Entonces, siete, lo catorce, lo... Total que los ciclos nunca, la prueba no termina. ¡Gracias!